La verdad que, bueno, primero insistieron con la firma del convenio de la ley, cual yo tengo orden de presencia de la Federación de no firmar ningún colectivo porque está suspendido por la gobernadora Vidal. Bueno, pasamos al tema salarial. Agregaron dos puntos más para el mes de abril, que lo cobramos en mayo, el 7 en septiembre, el 7 en julio y el 7 en septiembre, cual fue rechazado por las tres partes. Nosotros seguimos pensando en lo mismo, el 35% a partir del 1 de julio y agregar en el primer punto la paz social, que no haga ningún despido. En eso acompañó el STMA también. Pero el STMA hizo una propuesta del 20%, que después se lo iba a explicar, el 20% a partir del 1 de enero y mil pesos en negro, que se incorporarían a los módulos a partir del 1 de julio. Esas fueron las únicas dos propuestas. ATE siguió con el 35% igual que nosotros. Y bueno, pasamos un cuarto y medio para el día miércoles, a las 12 del mediodía. Ellos van a evaluar la propuesta del SOEMPA. Y por supuesto nosotros seguimos la misma tesitura, el 35% nosotros no. Nosotros hicimos una asamblea a las 9 de la mañana, cuando la asamblea nos dio el mandato de decir 35% de una sola vez y al otro activo, cosa que lo cobren los pasivos y también si quieren cortar el lío que no lo corten por lo más grande, que son los trabajadores. Que saquen funcionarios, que se achiquen los sueldos ellos y que dejen de tomar gente. Sí, ha mejorado el primer tramo. En las reuniones anteriores había ofrecido un 26%, ahora está ofreciendo un 28%. Un 14% en abril, un 7% en julio y un 7% en septiembre. Esto solamente modificaría en el primer tramo dos puntos. Obviamente que nosotros le estuvimos haciendo referencia, no solamente que había que separar esta reunión en dos partes, la primera parte que es el tema salarial, que estamos disputando la paritaria, y por otra parte es la firma del convenio colectivo de trabajo. No estamos en contra de firmar un convenio colectivo de trabajo, lo que sí le decimos a este ejecutivo, que no ha cumplido con el artículo 57 de la 14.656, que tiene que haber reuniones y que tenemos que tener de evolución todas las organizaciones. Lo que le estamos diciendo es que en esta semana, que todavía no se ha firmado el convenio colectivo, vamos a hacer aportes para que el ejecutivo tenga en cuenta y si realmente son superadoras, también sean incorporados dentro del convenio colectivo. Obviamente nosotros el lunes vamos a hacer una asamblea, porque estamos solicitando no menos de un 35%. Nosotros en la última asamblea que hicimos en el hospital, entendemos el momento económico de este municipio, pero haciendo referencia a que provincia también está por cerrar con un 35% de aumento, sabemos que este aumento va a ser aproximadamente anualmente proyectado entre un 35% y un 40%, menos de un 35% no le cierra a ningún trabajador. Bueno, hemos recibido del ejecutivo una propuesta, según hechos, mejorada. La propuesta es exactamente la misma, la reunión anterior era 26% en tres cuotas, una de 12, 7 y 7. Han mantenido las tres cuotas, han mantenido los mismos meses, lo único que han hecho es subir la primera cuota, en vez de 12, ponerla en 14. Eso hace que el total del porcentaje sea 28%. Nosotros obviamente la rechazamos otra vez a la propuesta y hemos traído a la mesa una propuesta nueva, para nosotros es superadora en el porcentaje y por ahí es razonable para el ejecutivo la pague y terminamos con la excusa del presupuesto. Nosotros lo hemos estudiado y hemos entendido hacer una propuesta que es de esta forma, el 20% de aumento al básico a partir de enero, más una suma fija de mil pesos a partir de enero también, que esa suma fija se blanquea al básico a partir de julio. ¿Cuánto es la suma fija? La suma fija es mil pesos a partir de enero. Se blanquea al sueldo en julio. Entonces estamos hablando de lo que es porcentaje más del 35%. En la totalidad, que a partir de julio va a estar todo blanqueado. Y entendemos que de esta forma superamos lo que es el mínimo vital y móvil, que tanto lo exige la ley, y a su vez le damos a los trabajadores un rango de más, porque hoy el mínimo vital y móvil está en 6.060. Nosotros con esta propuesta llevamos al mínimo vital y móvil de 35 horas del ingresante a 6.500 y pico. Son 450 pesos casi arriba de lo que es el mínimo vital y móvil.